Soli me mandó un mensaje desde España Escribió cuando iba a jugar Que si me gustaría jugar en un equipo argentino Es que sí, que usó jugar en el Boca Explícame vos que lo ves ahí de cerca ¿Qué le pasa a Josen Escobar? ¡Qué buena! ¡No! Nada, mucho jugador, un jugador muy inteligente Sabe dónde estar, sabe dónde ubicarse A nivel fútbol europeo, ¿qué liga te gusta más? A mí me gustaría jugar en... Bienvenidos a mi canal Acá estamos con una figura de América de Cali En las juveniles que se está destacando Que está siendo partícipe de grandes actuaciones En el América Sub-20 Que está a punto de llegar a semifinales Con ustedes a Aurelio Domínguez Muchachos, la joya de América de Cali Que lo hemos reaccionado al canal Aurelio Domínguez ¿Cómo la agarra con la derecha? La pisa... ¡Uy! ¿Cómo la pisó? Mamita, ¿cómo la pisa este jugador? ¡Bárbaro! Y por supuesto que hoy vamos a hacer una charla amena Porque más que una entrevista Quiero que sea una charla entre dos amigos ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Les habla Aurelio Domínguez Guardia América Bueno, contento de estar acá De poder hablar un poco sobre mí Y bueno, me alegre que Que seamos aquí los dos hablando La verdad que sí, Aurelio Como te decía Fuera de cámara Le decía que se está destacando un montón Que a tal punto que yo Que estoy en Argentina Lo estoy viendo Entonces, así como yo Que soy un simple periodista Ya no me imagino Scouting O personas que están detrás tuyo ¿Cómo te sentís En este año, ¿no? Que ya debutaste en el primer equipo Y también que estás siendo figura Del equipo juvenil Con 40 goles Explícame ¿Cómo es eso? Porque no sos Un delantero centro Bien, sos más un extremo Pero tenés mucho poder del gol ¿Cómo te sentís vos En esa faceta tuya? No, creo que ha sido importante este año Este año ha sido muy lindo También con cosas que Que pensé que nunca iban a pasar Pero bien Me siento bien Sí, soy extremo Soy extremo Me gusta mucho el gol Vengo, bueno Desde mucho antes Vengo trazando la parte de definición Siempre tengo en la cabeza Hacer gol Y eso Siempre aprovechar cualquier pelota Que me quede Y meterla ¿Vos a qué jugador puntual Seguís? Ya sea nacional O europeo Que decís Le copio un poquito de estas cosas Porque sé Que este tipo va a hacer goles Entonces yo quiero Tener esa virtud De ese jugador Cuando estaba muy pequeño Me gustaba mucho ver a Neymar O sea Me encantaba Me encantaba mucho ver a Neymar Cuando estaba en el Barça En esa época Que Que Yo decía Dios mío Mucho jugador Ahora sigue siendo Demasiado Pero en esa época De Barcelona Era Que Que veía mucho Neymar Neymar ¿Y a nivel de fútbol colombiano? ¿Alguno? Me gusta Me gusta mucho Mi compañero Como juega Barrio Sarmiento Dos lampadores Nacional Que cuando sube allá Me aconsejaba mucho Entonces Sí De ellos Me dio unos referentes Contame un poquito Aurelio Cómo fue tu debut Con América de Cali Cómo te sentiste Si bien entraste En pocos minutos Leí que Algunos chinchas Te decían De que Tuvieron la sensación Que pudiste hacer Un poquito más ¿No? Pero yo desde mi punto de vista Decía El tipo jugó Diez minutos Es un equipo alternativo Y cuando el contexto No era nada favorable Tampoco No seas mal Cómo Cómo te sentiste vos De adentro Contame eso No Yo muy feliz Muy feliz Por el debut acá En ese equipo tan grande Como es América Uno siempre trata Como de aportar De 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 hacer lo que Le corresponde Y Yo me sentí bien Me sentí tranquilo Me sentí con Con la confianza De pedir de pronto La pelota Lastimosamente No nos dio el resultado Pero pues Eso De poco a poco De poco a poco Pero yo me sentí bien ¿Qué te dijo Lucas González Cuando te hizo debutar? Te dijo A una Actuación Que deberías hacer Te dio Algún tip Te dio Alguna recomendación Que atacaras A alguien más O cómo fue Me dijo Que disfrutara Que disfrutara Que hiciera lo que yo Hacía en el entreno Y Que estuviera abierto Como trabajamos Nosotros Y ya Los extremos Quiero que me cuentes Vos te conoces Con Lucas González Desde la etapa De Atlético Nacional Quiero hacerle recordar A la gente Que estuviste En las inferiores De Atlético Nacional Y después Y después llegaste A América De Cali Contame Cómo es Trabajar Con un entrenador Como él Si sentís Que tiene Una virtud A diferencia De otros entrenadores O qué es lo que Hace Que todos Se sientan Tranquilos Y cómodos Dentro de un ecosistema Futbolístico El profe Con el profe Lucas Trabajé el año pasado En la sub 20 Cuando Él cogió la sub 20 Ahí yo hice parte Del proceso De él No Trabajar con el profe Es Una bendición Porque Es un gran entrenador Una gran persona Lo potencia uno Lo Lo aconseja También Siento que Le da mucha prioridad A nosotros Los juveniles Les gusta trabajar Con los jóvenes Entonces Siento que He crecido mucho Desde que He estado Con el profe Lucas Y en lo que es Material De compañeros Estuviste con Jugadores Que hoy también Están en vidriera Como pueden ser Don Solís Natal Torres Juan José Arias Esa camada De juveniles Te seguís hablando Con ellos Dejaste hablar Con ellos ¿Quién te No somos No somos Somos muy unidos Todavía Todavía seguimos En contacto Con Solís Que Que es un amigo Mío personal Tatay También fue Compañero mío También me la dio Muy bien con él Brian Palacios Perea Teníamos una cama Muy buena En la sub 20 Arias también Me escribió Cuando Cuando iba a jugar Solís me mandó Un mensaje Desde España Entonces siento Que Que así como Cuando ellos Jugaron Nos mandamos Mensajes Cuando jugué Yo también Me mandaron Mensajes Entonces es algo Muy bonito Y ver que Que Los que estamos El año Pasado en la sub 20 Ya Ya han Codido Minutos Provisional Gracias a ellos Bueno me alegro saber eso Porque la verdad Tienen una camada Muy buena ¿No? Colombia Ya no solamente América y Cali Auténtico Nacional Estamos hablando De un seleccionado Colombiano Que Tienen ustedes Básicamente El aporte Y el material Para que en algún momento Puedan vestir La camiseta Mayor ¿No? Que Que sensaciones Tenés En algún momento A una situación De la sub 20 Por ejemplo Eso es Eso es lo que uno quiere Eso es lo que como Uno trabaja Para llegar algún día De pronto Hay la posibilidad De ser un llamado A una de la selección Colombia Entonces pues Te va a que seguir trabajando Y esperar el momento Por otro lado Te quería preguntar América y Cali Es un equipo Que ahora de la mano De Lucas González Está promoviendo A muchos juveniles ¿No? Como bien dijiste Quiero saber Cómo es tu relación Con Joseph Escobar Que es una de las figuras También del equipo Si tienen un contacto estrecho ¿Cómo es eso? Sí No Con Joseph Con Joseph Desde que llegué acá en enero Armamos una amistad Hablábamos Hablábamos mucho Tipo febrero Marzo Decíamos que Teníamos que Ese año Por el favor De Dios Debutar Y eso hablábamos Cuando estábamos En el entrenamiento Le decíamos ¿Te acordás Cuando decíamos esto? Y mira Gracias a Dios Se dio Entonces Siento que Que hemos sido Como también Nos apoyamos mucho Con Joseph también Me apoyó mucho Ahora explícame vos Que lo ves ahí de cerca ¿Qué le pasa a Joseph Escobar? Qué buena No No Pero este tipo Es una cosa increíble Que juega de tres Que juega de cuatro Te juega de cinco Un poco más Falta que sea No había goles Mucho jugador Un jugador muy inteligente Sabe 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 Dónde estar Sabe dónde ubicarse Parece un jugador Experimental Por otro lado Por otro lado También quería consultarte Acerca Ya que estamos Hablando de De jugadores Que han emigrado ¿No? Como John Solís Que dijiste Que te mandó Un mensaje de España A nivel Fútbol Europeo ¿Qué liga te gusta más? Me gusta Me gusta A mí me gustaría Jugar en En la italiana Me gustaría Jugar allá También También veo Así ahora Lo de España También Porque Como te digo Estaba allá Mi compañera Entonces Trato de como Ver a los que A los que uno Estaba al lado Entonces A ver cómo le está yendo Todo eso ¿Y qué equipo De Europa Es tu favorito O el que te gusta más? El Real Por otro lado Bueno Vos sabés que acá El fútbol argentino Es un fútbol más Donde hay menos espacios Bien Y a su vez Te choca mucho Es más friccionado Prende Hay menos oportunidades De gol A diferencia Del fútbol argentino Quiero que me cuentes Cómo es Jugar en el fútbol Colombiano O sea Qué notas de diferente O de bueno De jugar allá Pues Mira Que Lo poco De O sea Si hablamos En temas juveniles En el tema juveniles Acá En el Valle del Cauca Colombia Acá Es mucho físico Si me entendés Pero en la parte de Antioquia En Medellín Es más de técnica Acá en el Valle del Cauca Es como más físico A nivel juvenil Si me entendés Y a nivel Primera división Vos que ya debutaste ¿Qué sentiste por ejemplo? ¿Cómo fue el dinamismo Del partido? Ese equipo estaba muy encerrado Entonces uno dice ¿Por dónde entro? Si me entendés Porque obviamente Iban ganando Entonces claro Se cierra Claro Entiendo Pero a nivel general Te digo Tipo a nivel Lo que es La liga colombiana ¿Qué características Tienen? No, se puede jugar Se puede jugar Así como de pronto La Argentina De choque Se juega Proponen Por ejemplo Como el estilo De 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 América Que sale a proponer En cualquier estadio Sale a A jugar Si me entendés Bueno Yo tengo la teoría De que el jugador colombiano Acá en el fútbol Argentino en específico Siempre rinde O sea Siempre Se va a destacar Por ejemplo Hamilton Capaz La está rompiendo toda En Rosario Central Johan Carbonero Que fue a Gimnasia Grima La Plata La rompió toda Y ahora está en Raza Incluida de Llaneda Compartiendo plantel Con Juan Ferquintero Después tenés Muchos más casos ¿No? Pero Lo llamativo de acá Es que yo siento que Al ustedes Tener mucha gambeta Y mucha velocidad O sea Ustedes los colombianos Ayudan A que El equipo Argentino De turno Que se enfrenta A otro equipo argentino Tenga como Un plus extra Porque a veces Ese esquema Tan Encerrado Como dices tú Es complicado Poder entrar Y a veces Esa estructura Se rompe O con una gambeta O con una evolución De pared Y que pica el espacio Con rapidez Entonces Bajo este contexto Mi pregunta es ¿Qué equipo De fútbol argentino Te gusta? Y por otro lado Si tenés pensado En algún momento Pasar por este mercado Sí, claro Me gustaría jugar En la Yo hablaba con Con Franco Con Leis Y él me preguntaba Eso De que Si me gustaría Haber en un equipo Argentino Y es que sí Que me gustaría Haber en el Boca Por todo lo que es Boca Ya en Argentina Si me entendés Por la bombonera Por todo eso Sí, siento que Sí, sí Me gustaría Tenés 19 años ¿Qué sensaciones Tenés de tu futuro? ¿Qué es lo que Vos pretendés En el corto Y en el largo plazo? Bueno Primero que todo Consolidarme Consolidarme Que es lo más importante No es solo Que hay que Trajar para consolidarme Y bueno Ir poco a poco Paso a paso Me gustaría llegar A la Colombia A jugar En Si 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 llegara Uno ir a Argentina Ir a un equipo Como Boca Te gustaría Por la grandeza Como te digo Quiero que me cuentes Cómo es Estar Trabajando O tener de compañero Adrián Ramos Un jugador experimentado A nivel Internacional Que ya tiene Una copa del mundo encima Que tiene tres Eliminatorias encima Que ha jugado La Bundesliga Ha sido figura En el Borussia Dortmund Cómo es Estar en el plantel Con él Si te ha podido Aconsejar algo Si has podido hablar con él Contame un poco eso Si Si Con Adrián Él se le acerca mucho A los A los canteranos Les habla mucho Cuando debuté Al día siguiente O a los dos días Fue que me dijo Que me felicitaba Por el debut Que Que siguiera Trabajando más duro Que Que Me consolidara Que ese Esa 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 Que me consolidara Que no No le fuera No me fuera A relajar Que siguiera Trabajando Y ya no es un privilegio No es afortunado Por tener esos jugadores Que Uno cuando estaba muy pequeño Uno no pensaba compartir Porque en la época Que él estaba en la selección Colombia Yo estaba más pequeño Y uno los veía ahí como que Jugadores de la selección Colombia Y gracias a Dios Ahorita se va a compartirlo Con ellos Y entrenando Entonces es una bendición Volviendo a América ¿Cómo fue ese reencuentro Con Lucas González Después de Que estabas en Atlético Nacional? Ustedes se perdieron de vista Por una cuestión De De su vida futbolística Y se lo vieron a encontrar ¿Cómo fue Ese encuentro? No Cuando yo me di cuenta Que el campo Venía por acá Yo pues Feliz por él Por Que sé que Es un gran profesional Un gran entrenador Cuando me lo encontré acá En Cali En la sed Nos abrazamos Los saludé Y bueno Feliz por Por todo Bueno te saco un poco Lo que es Tema Formativos Y América Y te traslado Más a tu vivencia Como hincha ¿Cómo ves A la selección Colombia Ahora en las eliminatorias? ¿Cómo lo ves Al equipo de Néstor Lorenzo? Si notaste algún cambio En particular Porque Colombia viene bárbaro Ya básicamente Está peleando ahí El segundo lugar Y quiero Vos que sos colombiano ¿Cómo lo ves Desde allá? No, no, no Yo siento que Que la Colombia Está haciendo un buen papel Un buen tramo En la eliminatoria El profe le ha ido muy bien También de pronto Tuve a A compañeros que están ahí Que estuvieron conmigo En Nacional Gerson Mosquera El central Él estuvo conmigo Allá en Nacional Y ahí está Ahí en En la de mayores Entonces Imagínate Tengo cosas que uno dice Bueno Si ellos están Yo en algún momento Voy a poder estar Si me entienden Entonces Lo inspiran a uno Tendrías que hay como más Recambio Ahora en Colombia Porque fíjate Que está John Arias De un lado Que es el mejor Y mejor Jugador de Brasil De lo que es El equipo que sale campeón De la Copa Libertadores Y el otro lado Tenés a Luis Díaz Que es titular indiscutido En el Liverpool De Jürgen Klopp Pero atrás Tenés también A Hamilton Tapas Que te mencioné hace un ratito Que tranquilamente Puede ser titular Y tenés a otros jugadores Que están en el banco Pero que pueden ser titulares ¿Cómo ves ese recambio Que hay ahora A partir De ustedes Los más chicos Los recambios Los recambios Que le dirían Que Cada cosa Que cada uno Está en su momento Para que le toque La va a aprovechar No Jugadores que En cualquier momento Que entren Van a rendir Pero hay muy buena selección Digo que Hablando ya O sea No hablando de extremos Por ejemplo Un jugador que me gustaría Ver en la selección Es a Portilla Siento que Portilla es un jugador Muy Muy completo Muy bueno Y la verdad que sí He leído muchos comentarios Ahí en las redes De que Portilla Faltaba ¿No? En la selección Y yo siento que Con el presente Que tuvieron En América de Cali Que tuvo Mejor dicho Tranquilamente Podría haber estado También como otro Que siempre piden Capalos No sé Vos mejor que yo Yo lo reaccioné En el canal Pero vos sos colombiano A Yo se las prilla Es como que siempre La gente está ahí Pidiéndolo eufóricamente Yo me he hecho jugar Me he hecho jugar Él me lo enfrenté En el sub-17 Imagínate ¿En el sub-17? En el sub-17 En Nacional Cuando les han indicado Yo salen Nacional Y me lo enfrenté Igual que Durán Igual que el delantero O sea que enfrentaste a Durán Que está ahora en el Aston Villa De la Premier Y a Pritchard en el 1-4 De la Champions League Sí, sí, sí Imagínate ¿Y cómo era verlos ahí? O sea Sentías que eran Tenían algo distinto O lo viste Terrenales Así como vos No No, uno sabía No, uno sabía De la calidad Que ellos tienen Desde pequeño Uno sabía Cómo es el jugador Y todo el cuento Siempre se destacan En Envigado Y cuando jugaban Con nosotros También jugaban súper bien Tenemos jugadores Que marcan mucha diferencia Y con ellos Ahora te voy a hacer Preguntas puntuales Sobre vos A raíz de tus Desemperios ¿A raíz de qué? ¿Qué virtudes Sentís que tenés? ¿Y qué falencias Sentís que tenés Que para mejorar? ¿Qué virtudes? Creo que Pues un jugador con gol Un jugador que le Que le gusta El duelo Le gusta Encarar ¿Y qué puedo mejorar? Puedo seguir mejorando La definición Uno como delantero Siempre Va a cometer así Errores de pronto También de gol Entonces La idea siempre Es como Mejorar No tener como un tope Ni Entonces siempre eso Como mejorar Mejorar A nivel de lo que es Selecciones Te voy a trasladar Ya para ir cerrando Es bueno que Equipos Subamericanos Salgan campeones De los mundiales En la mayor Salió campeón Argentina En la sub-20 Salió campeón Uruguay Lastimosamente En la sub-17 Va a salir un campeón europeo Pero Sentís que el fútbol Sudamericano Está evolucionando Un poquito más En estos últimos años Por todo lo que se Pronunció A raíz del Testimonio de Mbappé Diciendo que En Sudamérica No sé si lo leíste No había nivel suficiente Como Europa Sí, siento que nosotros Estamos evolucionando más Estamos haciendo las cosas bien Sí, eso es de poco a poco Creo que tenemos jugadores De élite mundial Entonces Siento que acá Sudamérica también Sudamérica hace un trabajo Es súper Súper bien Y hay mucho talento Hay mucho talento Aunque acá en Latinoamérica En Sudamérica Todo Los talentos Los talentos Se ven Se ven En todos los países Para cerrar Te quería Preguntar En caso que llegases Acá al fútbol argentino Vos Me das Una camiseta Del equipo Del que estés Y yo Te regalo La camiseta Del equipo Que soy hincha El cual no voy a decir Pero ¿Queda así o no queda así? Eso va Dale Eso queda así Dale Perfecto amigo Bueno Aurelio Muchas gracias Muchas gracias por la charla Muchas gracias también Porque me contestaste rápido A veces Para cuadrar Una entrevista Con un jugador Es un poco complicado Y vos Automáticamente Me dijiste que sí Que no había problema Y agradezco mucho Eso para conmigo ¿No? Sí No Muchas gracias a vos Por la entrevista Que te digo No ayer Ayer sí Que habíamos quedado Ayer estaba compartiendo Con familia Entonces Había sacado Pero no pude ayer Pero bueno Menos mal se pudo Y bueno Eso es lo importante Más que nada Bueno amigo Muchas gracias Deseo lo mejor Ahí te vamos a seguir Por el canal De YouTube Hay muchos Hinchas de América Que están Muy contentos Con vos Te lo tengo que saber Llegar Saber esto De parte De la gente Que me sigue a mí De mi comunidad Así que dale para adelante Y ojalá Y ojalá te pueda ver En algún momento En el equipo titular Nueva América Porque las condiciones Las tienes Y hay que mejorar Algunas cositas Solamente para que Ya estés en el elenco De Lucas González Muchas gracias Y gracias a toda la gente Que me apoya La gente que está ahí Pendiente de la cantera Es fundamental Ese apoyo para nosotros Un abrazo Gracias por todo Bueno amigo Muchas gracias Cuídate Y saludos Gracias